Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos Como veis, nuevo vídeo MP7 de diamante Me saco una pequeña nuclear En Xbox, aquí jugando un poco de multiequipo Y la verdad que tenía ganas de subir A esta nuclear, ya que Es una de las que me gustó Sacarme bastante, llevo subiendo nucleares Últimamente Pues, no sé si todos los días, sino casi todos ellos Y la verdad que Estoy intentando turnar un poquito Entre nuclear No sé, partida De altos números Como decir, ¿no? El 103 a 1 que subí ayer Por ejemplo Podría contar como partida de altos números Pero, lo que más estoy Buscando ahora en el canal Y creo que, bueno, os estáis dando cuenta muchos de vosotros Es que No sé, me lo estoy pasando mejor que nunca La verdad, jugando partidas De apuestas, jugando Pues todo eso, grabando live, si habéis visto Que en el segundo canal ayer, por ejemplo, subí dos vídeos Bueno, muchos de vosotros lo sabréis que tengo Segundo canal Está en la descripción Bueno, en la descripción, no En la descripción del vídeo no están Si entráis en el canal Lo tenéis el primero de De los canales relacionados O simplemente arriba en el banner del canal Tenéis puesto Minecraft Y es el segundo canal Subí dos vídeos ayer Uno jugando en trials Con todos estos Luego tengo Jugando una hora de Minecraft La verdad que Entre eso Las partidas de apuesta Como que me está gustando más Todo esto últimamente Que jugar Para grabar partidas Y traer algún comentario No digo que esté mal, ¿no? Ya que de vez en cuando También apetece bastante La verdad hacer el comentario Pero me apetece muchísimo más Jugar esas partidas Porque No sé si las veis Pero me río muchísimo Es más Sé que muchos de vosotros Estáis cansados Probablemente de ver las partidas De grupo, ¿no? Aquí en Xbox O sea, de Call of Duty, ¿no? Pero vamos Hoy vais a tener otra Yo lo siento mucho Pero Tengo otra partida guardada Tengo bastantes gameplays Tengo cinco nucleares Creo guardadas Y dos o tres gameplays Para subir Pero me apetece subiros Otra de esas partidas Lo único que os digo Decídmelo vosotros Yo la verdad es que Últimamente Call of Duty Me está aburriendo un poco Sobre todo esto de los gameplays Ya me he sacado la doble nuclear Tengo partidas de más de 100 bajas Con cero muertes Con una Y la verdad que No tengo como la motivación De decir Tener algún reto, ¿no? Para ponerme yo mismo Para poder decir Besa por esto E inténtalo Pin, pam, pin, pam Sino que Me aburro Así que Lo único que me motiva Jugar ahora Como decir Bueno, a jugar, no A grabar Porque a mí me encanta grabar O sea, lo digo de verdad Yo llevo años Años Me refiero a cuatro, cinco Desde el 2008 Cinco años Llevo en YouTube Y la verdad que Siempre me ha gustado hacer vídeos Siempre me ha gustado ver Que a la gente le gusta Lo que opina la gente Sobre lo que yo hago Y La verdad que Se agradece, ¿no? Muchas veces Otras veces están los haters, ¿no? Los típicos Que también se agradece Que hayan haters Porque eso quiere decir Que hay gente Envidiosa Ojo Hay veces que es verdad que A lo mejor a alguien no le puede gustar algo Simplemente Lo has hecho mal, ¿no? Y hay que reconocerlo Pero La mayoría de la gente Son envidiosos Y eso es como es, ¿no? Pero bueno, chavales Lo único que quería Voy a meterme en el tema de los haters Así que Lo único que quería es Saber vuestra opinión, ¿no? Ya que vosotros sois los que veis los vídeos Eh... Veis que últimamente Pues eso, estoy subiendo bastantes partidas de apuestas Ahí está la nuclear Bastantes partidas de apuestas Y necesitaría Pues no sé Como que saber Que os parece a vosotros Si os están gustando Si no Eh... Yo la verdad es que me divierto muchísimo Veo que los comentarios Eh... Pues son una pasada Veo que también os encanta Y no sé Proponerme algún reto O algo que podría hacer con... Con Abel O con alguno de estos Para ver que podríamos hacer entre todos Y que os gustaría ver Y... No sé Entre todos los comentarios Veré que hay Y que se puede sacar Así que nada, chavales Esto la nuclear Con unos cuantos imparables Espero que os haya gustado Comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo